La Zona Cero Cuando cae un meteorito, lo cierto es que siempre la población acude ávida, curiosa y quiere saber algo más Incluso le rinde pleitesía, homenaje Vamos a hablar de esas piedras sagradas, de esos meteoritos que los hay Y además, más de lo que parece ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Muy buenas noches Pues tú conseguiste sorteo de algún meteorito que otro, ¿no? Alguno, alguno, gracias a eso estoy aquí Pero bueno, he recogido un pequeño trozo, una piedra del rayo para que la podáis ver Y sobre esto hablaremos esta noche porque están conferidas de virtud, de poderes mágicos Eso es lo interesante que tienen estas grandes piedras ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Buenas noches Jesús se refiere a piedras grandes, pero no demasiado No demasiado Porque las muy grandes, como el tamaño sí que importa en esto, se acabó Entonces no hay ni piedra al rayo ni de que la aprecie Se llama extinciones masivas, ¿no? Extinciones masivas Bueno, que hay una borda Pero siempre Jesús, hay algo atávico en nuestra alma que provoca que miremos hacia el firmamento, ¿verdad? Siempre miramos al cielo Siempre esperamos que llegue algo del cielo Sí, además el cielo se convierte también en una especie de morada de la divinidad Todo lo que cae del cielo se sobreentiende que forma parte del dios de turno, ¿no? De los dioses Y por eso cualquier objeto, en este caso estamos hablando de meteoritos que caerán del cielo Se consideran como regalos de los dioses Y hay todo un culto alrededor de esas piedras, lo que se llama la litolatría, ¿no? El culto a las piedras en general Y en particular aquellos que proceden del cielo Los aerolitos, incluso le llamaban piedras animadas Porque como las veían revestidas de fuego Y con un movimiento en el momento que entraban en la atmósfera Pues pensaba que tenían ya un espíritu dentro Y allí donde caían, bueno, pues era un objeto muy sagrado para ellos Hasta el punto que se convertían en el lugar de culto Se convertían en un ara dedicada a su dios Y bueno, no es algo tan ancestral, no es algo pagano La Kaaba, por ejemplo, es el meteorito, la piedra negra más conocida Y estamos hablando de un culto anterior a Mahoma Y cuando llega a Mahoma, lo que hace es que lo islamiza Igual que ha pasado en otros casos con el cristianismo Entonces muchísimas de estas piedras tienen que ver Primero, con la morada de los dioses De hecho, Mircea Eliade, que sabes que es uno de los mejores historiadores de religiones comparadas Aseguraba que los meteoritos eran el perfecto símbolo de la divinidad devastadora Que viene del cielo Porque, claro, no siempre era algo positivo Al que le caía encima, desde luego, pues a dios muy buenas, ¿no? Pero se consideraba que era la furia de los dioses Siempre con ese aspecto, ese simbolismo de sacralidad Hasta el punto que el obtener uno de estos meteoritos Si era pequeño o un gran meteorito Servía precisamente para que fuera un lugar de culto por antonomasia De ahí esa gran importancia que tiene el conocer aquellos lugares Donde se depositaron grandes meteoritos O pequeños meteoritos, estas piedras del rayo Que luego, cuando eran pulimentadas Se convertían en hachas pulimentadas del neolítico En el fondo, esas hachas pulimentadas Que se pueden ver en muchísimos museos de prehistoria Estamos hablando de auténticos meteoritos de piedras del rayo Que ya tuvieron una virtud especial Encima, cuando las convertían en armas Las confería todavía una virtud más mágica Porque quiere decir que cuando daban el hachazo al enemigo Al mamut de turno o al que fuera Además, lo estaban dando con el poder Con el vigor del dios que estaba dentro de esa piedra En eso que dice Jesús Y ahora, y como cita además a Mircea Eliade Pues es muy interesante Cuando Mircea Eliade habla de los orígenes del hierro El primer hierro en europeo El primer hierro de la zona norte del Cauca Eso era hierro meteorítico Era hierro procedente del cielo Es decir, era un regalo que Dios le hace Los dioses le hacen a los seres humanos Hay dos grandes regalos El fuego, el Prometeo Y el hierro El hierro nace de meteorito Son armas absolutas El arma total No sé cómo hablarlo Pero sería el ejemplo de la alta tecnología de la época Lo que nadie tenía Bueno, pues los primeros hierros no son forjados Son hierros obtenidos de meteoritos Son, como Jesús dice La última evolución del hacha Que el dios le entrega al ser humano Para convertirlo en el más poderoso En este caso Que ya había seres humanos cerca Ya no iban a por el pobre mamut Iban a por el vecino Que tenía algo que siempre se apreciaba La verdad es que el hecho de que El primer hierro fue un regalo del cielo Es decisivo La cava Es una piedra de hierro parece ser La piedra del metal negro El metal que venía del espacio Fíjate, Carlos Que en este asunto de los meteoritos Se funden ciencia y religión ¿No? Los antiguos supieron combinar las dos historias Y los modernos lo hacemos Y los modernos también No queremos reconocerlo Bueno, lo cierto Jesús Es que en todas las civilizaciones Tenemos casos que contar, ¿verdad? Hay casos que contar Cuando se habla de piedras de virtud De forma genérica Estamos hablando de esas piedras Que son capaces de curar enfermedades Que otorgan suerte O que protegen a modo de amuleto Y claro, ahí hay muchísimas piedras Que tienen como estas virtudes Estas categorías Estas cualidades Y estamos hablando de piedras existentes De minerales existentes Y otras que son fantásticas Pero que da igual Que la imaginación popular La creencia y la superstición popular Las ha convertido en piedras Estoy pensando, por ejemplo Ahora en la piedra de alicor O del unicornio De hecho, no existe Ninguna de esas piedras de alicor Procedente de este animal mítico A pesar de que en algunos museos de farmacia Se pueden ver Pero estamos hablando de un asta O de cuerno de ciervo Por lo tanto Se ha convertido en piedra Por mor de la superstición popular Algo que no tiene nada que ver Con las piedras Pero es que vamos incluso más lejos El lincurius Algo que era muy conocido En la época romana Y que Plinio el viejo Por ejemplo Lo describió en uno de sus libros El lincurius no es ni más ni menos Que el ámbar Es decir, la resina vegetal fósil O a veces la turmalina Pero la superstición Esa tradición popular Que ha ido pasando De forma verbal De unas generaciones a otras Decía que era la orina del lince Que era tan valiosa Que la escondía Cuando escondía Y se petrificaba esa orina Aquel que era capaz De conseguir Este lincurius Esta orina petrificada del lince Te podía dar cualquier virtud Que tú le otorgaras Desde la eterna juventud Hasta abrir cualquier tipo de cerradura Hasta conseguir a la persona amada Fíjate Lo que se hace un poco Alrededor de esta superstición Pero claro Hay otras Bueno, incluso las brujas Ya que las brujas Una de las formas que tenía De metamorfosearse No solo eran animales Sino también en brujas Y se hablaba de la piedra de la bruja De tal manera que hay Muchísimas leyendas Sobre todo en Asturias Me decía que Cuando alguien tenía La convención De que esa piedra Que estaba en el establo Era de una bruja En el momento que la rompías Una esquirla Al día siguiente aparecía La bruja Ya convertida en ser humano Pero totalmente Tu vida Le faltaba un brazo A una pierna Que era la esquirla Que habían quitado A la piedra Bueno No hay que olvidar eso Porque tú lo decías bien La religión Y la mineralogía Van un poco De la mano Pero también la superstición Y cuando hablamos de eso Dentro de todas esas piedras De virtud Como las más impactantes Y nunca mejor dicho Serían esos meteoritos sagrados Esos meteoritos Que han servido De piedras Veneradas Por muchísimas religiones La más conocida Lo hemos comentado Es la cava La piedra negra Conservada en la Meca Es la llama Prácticamente la mano derecha De Dios La llamín Alá Y otros El meteorito del Chaco Por ejemplo Que tiene 33 toneladas De hierro Ni más ni menos Que se encontró En el sur De la provincia de Chaco En Argentina Un lugar que se llama Campo del Cielo Qué bonito nombre Porque ya está Significando la cantidad De meteoritos Por metro cuadrado Que han caído allí Bueno pues ha sido reverenciado Por los indios Vilelas O por los huacorugús O por cantidad de indígenas Que poblaban Aquella zona del Chaco Y lo mismo se puede decir De la piedra negra De Pesinunte Símbolo sagrado De la gran madre De los Frigios Que era Minerva Y que después Bueno los romanos Adoptaron ese culto Cuando lo llevaban Al Capitolio de Roma Durante la última De las guerras púnicas Pues allí lo empiezan A venerar ellos Es decir Que es una piedra sagrada Por una cultura anterior Que los romanos Hacen suya De hecho hay una leyenda Preciosa Tú contabas algo también Antes relativo A la madre de Alejandro Magno Bueno pues La leyenda de Minerva Dice que nació De un rayo Que brotó De la frente de Júpiter Es decir Ya nos está poniendo Solo el aviso De que esa piedra negra De Pesinunte Que era adorada Por los Frigios En el fondo Estamos hablando De una piedra sagrada De un meteorito sagrado Que cayó en la tierra Sabes que el meteorito Frigio era hierro Era una de las primeras Obtenciones Fíjate Se cree Que en el caso de los Frigios Bueno los Frigios Procedían de lo que es El sur de Rusia Llegaron a lo que es La Anatolia Turquía Entre años Aproximadamente Un poco posterior Al año 1000 Antes de Jesucristo Y la piedra A diferencia de la Cava Que siempre fue adorada En el lugar Donde se encontró Donde está ahora mismo La Meca Parece que la piedra De los Frigios Es una piedra viajera Iba con ellos Porque es la piedra De la que los Frigios Un pueblo indiouropeo Al fin y al cabo Generalmente Emparatado con los hititas Son los primeros Que utilizan armas de hierro De manera general En el anatorio central Ya de manera Aplastante Es decir Parece que habían conocido El arte de la metalurgia En el Cáucaso Pero ellos Habían obtenido una piedra Que se había querido elegir Y consideraban que era un regalo de Dios Y era esa piedra A la que Dios adoraba Una piedra negra También como la Cava Es curioso Porque entre las tribus De la antigüedad El regalo de Dios Se valoraba mucho Objetivamente Y mucho más Y se le podía sacar Un beneficio práctico Y bueno Machacar la cabeza De un vecino Era un beneficio Precio como otro cualquiera En España sin embargo Es muy bonito Porque las piedras Que caen en el cielo Las más valoradas Que es Es generar Todo el centro europeo Lo que se llaman Las leyendas Las piedras del rayo Las piedras de llamo Que hizo unos catalanes Tienen una valoración Positiva o negativa Como decía En las leyendas españolas Por ejemplo Jean Amades dice Que como decía al principio Que hay piedras calientes Y piedras frías Las primeras Para que nos entendamos De manera rápida Un meteorito Que puede incendiar un bosque Es una piedra peligrosa Las piedras calientes Atraen el diablo Están relacionadas con el infierno O con el mal En tanto las piedras frías No Esto es lo contrario Son amuletos positivos Que tú puedes utilizar Para tu propia protección Eso fue una evolución Muy lenta De la utilidad Que se les daba En la antigüedad Al objeto que caía del cielo De aquel que tú puedes sacar Un objeto directo Una utilidad rápida Que no te daba miedo Ni otra producción peligro Era una piedra fría Una piedra útil Las otras no Las otras había que tener cuidado Te podían quemar Te podían abrazar Podía ser un regalo peligroso De los cielos O un castigo Por la mala conducta Que habían tenido los hombres En todo caso Piedras sagradas Claro Sagradas Es que tener dioses Es muy interesante Porque es una manera Como otra cualquiera Regular tu vida Pasara lo que pasara Era una mensaje a los dioses Si te abrazabas vivo La aldea Porque te había metido Encima Era culpa tuya Alrededor De donde se empieza A construir el templo de Salomón De una piedra sagrada Claro Siempre es el lugar Que marca Ya relacionada Según el Antiguo Testamento Con la piedra Que utiliza Jacob Para Bueno Pues aposentar su nuca En ese sueño Que tiene de la escala Donde debe descender Y ascender a una serie de ángeles Bueno Pues esa Que es la piedra fundamental El fundamento Que incluso Dentro de lo que es la cábala A partiría descrito Con el sefirot número 9 El jesot La piedra del fundamento Sobre la cual se articula Todo el templo El templo sagrado Y siempre se ha hablado Fíjate que en todas las construcciones Religiosas sagradas posteriores Se habla siempre De la piedra fundamental Que no es exactamente La piedra angular Ni es la piedra esquinar De las cuatro esquinas Es la piedra fundamental La piedra Bajo la cual Se asienta La estructura Geométrica Matemática Y simbólica Del edificio La piedra En la cual se adora A la divinidad El hara sagrada Por decirlo así Por eso El simbolismo importante De las piedras No es el único caso Porque En el occidente medieval Se utilizaron muchas piedras De este tipo Para luego generar Los altares de las iglesias Sobre todo el románico Que es una manera Como otra cualquiera De tu reconocer El valor divino Y se hicieron Dólmenes y menires Con estas piedras Con estas piedras Desde el cielo Pero claro La explicación científica De las piedras De rayos Es reciente Son agrupaciones Granos de arena Que son fusionadas Por el impacto De los rayos Pero Se usaban Parachas neolíticas Con lo cual Que más poder de Dios Que el que te caiga Una piedra del aire Entonces Nuestros oyentes A poco que busquen A poco que escarren Se van a encontrar Con multitud de piedras Llegadas desde el cielo Están en todos los lados De nuestra cultura Si los encontramos En todos los sitios Y nadie lo sabe Es curioso Claro Si es que Es un proceso físico Cuando un rayo cae En la tierra Lo que se produce Es unas concreciones De granos de arena Fusionados por el efecto Eléctrico del rayo Lógicamente Y eso es lo que Hace que se solidifique Esa parte Que además Incluso hay toda una tradición Diciendo No quedaba en la superficie Sino que quedaba Enterrado varios metros Que había que rescatar Oportunamente Sacarlo a la superficie Y luego Pues eran piedras Sin tallar Piedras Claro Con un contenido Normalmente En hierro muy potente Además que se veía Claramente Que no era una piedra Para ellos conocida Era una piedra Del cielo Una piedra del rayo Y esa es una Costumbre Que existe En todas las latitudes En Islandia se la llama Piedras del truelo En Java Dientes del rayo Por ejemplo En Hungría Las flechas de Dios Que bonito nombre también En Cataluña Como decía Carlos Las piedras Pedras del Jan Y en Roma La antigua Roma La Roma que describía Ovidio en sus obras Ya hablaban De Lo que sería El término Por el que luego Son conocidas A nivel científico A nivel mineralógico Que es Las serounías Es decir Rayo en griego O las fulguritas Que es rayo Pero en latín Es decir Depende de donde busquemos La etimología Tanto en el griego Como en el latín Y en el fondo Tenían las mismas Propiedades De virtud Que eran Alejar Y rehuir el rayo Además de otras cosas Pero sobre todo Aquel que llevaba Una piedra del rayo Era como la garantía De que no te iba a caer Un rayo encima Fallara bastante Por eso de que Nunca cae un rayo En dos sitios A la vez Pero en el mismo sitio A la vez Entonces era una De las costumbres Que había Igual que pasaba Con el laurel Fíjate que curioso Me voy Si quieres a otros Derroteros Pero creo que es interesante ¿Por qué crees que A los emperadores romanos Se les coronaba Con coronas De laurel Porque el laurel Era un dios Perdón Era un árbol Dedicado al dios Apolo Y era un árbol Dedicado al dios Apolo Porque se consideraba Que ese árbol Era especialmente Favorable Al dios Para que no cayera En los rayos A diferencia de otros árboles En los rayos Les fulmina como los robles Como las encinas Como los fresnos El laurel no Entonces el coronarte Con hojas de laurel Era un indicio Claramente De que a la calva Por ejemplo De Julio César No le cayera un rayo Que le fulminara Porque se pensaba Que tenía unas propiedades Que rehuían La ira de dios Es decir El rayo Divino y fulgurante Que te cayó Hay un libro de Monsen Sobre los orígenes De los pueblos indoeuropes Hay un libro Sobre el origen De los pueblos latinos Que es fascinante Que son de cuentas Desde la historia De la palabra pontífice Que era el líder religioso Que era el que decidía La construcción de los puentes En la migración legendaria De los latinos Desde el centro de Europa Mil años antes De que llegaran a Italia Hasta lo que acaba de decir Jesús Es que era la forma En la que el jefe Era electo En el lugar más propicio Para iniciar la migración Cuando los latinos Era un pueblo errante Que vivían en algún punto Del bosque del norte de Europa Es una historia fantástica Y todo va a pasar A nuestra mitología Totalmente disfrazada De una manera diferente Como Jesús Leonés Que él mismo cuenta Una historia muy bonita De las piedras de leche Que a mí me parece Especialmente atractiva Porque es la manera De interpretar la piedra Que te cae del cielo Y es que con determinadas piedras Se podía hacer una especie De amuleto beneficioso Para las madres Que tenían niños lactantes Entonces según la posición En la que tú colocabas la piedra Si la colocabas de una manera La madre podía darle Más leche al niño Pero si querías dejar De la leche Bastaba Aunque le dieras la vuelta Para anular el efecto Y se llaman piedras de leche Hasta el siglo XIX Bueno yo en la historia Estuve hace poco Y allí encontré Una de esas piedras mágicas Preciosa además No la he encontrado Demasiado sitio Que es la quiastolita Que es lo que se llama La piedra santa La piedra santa Porque tiene Como una especie De cruz de San Andrés Inscrita Es una formación geológica Y de ahí que se llama La piedra santa Es una variedad Es una variedad De la andalucita Estamos hablando De unos 600 millones De años de antigüedad Que pueden tener Estas piedras Que sirven para Protegerse de las tormentas Contra el mal de ojo Y para hacer Que la leche suba De las mujeres Que está Bueno pues con el niño De biberón Por ejemplo así Y evitaban incluso Las picaduras de la serpiente Todo eso es lo que Hacía la quiastolita Una de las piedras Preciosas De virtud Mágica Y que se puede encontrar En muy pocos sitios Y además con esa característica Que es la cruz Bueno pues yo creo Que nuestros oyentes De la zona cero Han estado encantados Escuchando la sabiduría De Jesús Callejo Y Carlos Caralés Sobre estas piedras ilustres Piedras sagradas Yo también he traído Aquí unas piedras para ellos Carlos para ti un cuarzo Que te va a venir muy bien Para ti Jesús Te he traído una olivina De Lanzarote Que viene del centro de la tierra Toma te lo cambio Por un azabache Un azabache Yo te dejo un erizo fusilizado Y ya te contaré por qué